Hola muchachos, hey la pregunta del millón de dólares ¿Te puede afectar el alcohol en tu etapa de transformación, ya sea pérdida de peso o aumento de masa muscular? Hay que averiguarlo, hay que platicar sobre el alcohol definitivamente Yo sé que hay muchos de ustedes que aunque son muy enfocados en el gimnasio, en sus dietas y en todo lo demás Probablemente los fines de semana les da por tomarse unas cuantas cervezas o unas cuantas copas de vino o unos cuantos tragos Entonces hoy vamos a platicar cómo tenemos que cuidar el consumo de alcohol para que no nos afecte en nuestra etapa de transformación Bueno, lo primero que quiero que ustedes entiendan es que yo no sé si sabían, pero el alcohol está catalogado como una droga Es un tipo de droga y está catalogado como una droga porque es algo a lo que te puedes volver adicto Ahora, ¿Cómo se mide el alcohol? El alcohol se mide en unidades Una unidad de alcohol contiene alrededor de 10 mililitros y 10 mililitros son aproximadamente 8 gramos Y el alcohol contiene 7 calorías por cada gramo 7 calorías por cada gramo Estamos hablando de que los carbohidratos y las proteínas contienen 4 calorías por cada gramo La grasa contiene 9 calorías por cada gramo El alcohol contiene 7 calorías O 7 calorías por cada gramo, suena poco 3 unidades, es lo que contiene aproximadamente una cerveza Son 3 unidades, serían 30 mililitros, serían aproximadamente, que algunas 150 calorías Es lo que estás viendo en una cerveza aproximadamente No es el punto de que tenga muchas calorías o que tenga pocas calorías, no se trata de eso Lo que sucede es ¿Qué tipo de calorías estamos hablando? Bueno, lo malo de todo este rollo con el alcohol es que esas calorías no contienen absolutamente nada Ese es el problema Al no contener absolutamente nada, ningún tipo de nutriente, ni nada de nada El cuerpo lo percibe como algo tóxico, como algo que está invadiendo el cuerpo Aquí es donde el cuerpo comienza a ser afectado o tu proceso, por ejemplo, de pérdida de peso Comienza a ser afectado con el consumo de alcohol Automáticamente tu cuerpo percibe la presencia de alcohol Lo percibe como algo tóxico El hígado, que es el que se encarga de procesar el alcohol El hígado se va a olvidar de la grasa, de lo que es la quema de grasa Tu cuerpo se va a olvidar de la quema de grasa y se va a enfocar en el alcohol ¿Por qué? Porque está siendo invadido con algo tóxico Que no contiene ningún tipo de nutrientes, por lo tanto no lo puede almacenar Al no poderlo almacenar, va a buscar la forma de deshacerse Se va a olvidar totalmente, puedes deshacerse de él por la orina, por el sudor, como sea Va a buscar la forma de deshacerse durante todo ese proceso Que te va a tomar aproximadamente una hora por unidad O sea, si una cerveza tiene tres unidades Hay gente que dice que con una hora se te pasa el efecto de una cerveza Puede ser que se te pase el efecto en la sangre Pero realmente esas tres unidades de alcohol que contiene una cerveza Va a durar en tu cuerpo alrededor de tres horas Y estamos hablando de una cerveza Esa cerveza, son tres horas Una cerveza que tu cuerpo va a durar tratando de deshacerse de todo eso Durante esas tres horas tu cuerpo se va a olvidar de la grasa No va a quemar ningún tipo de grasa Va a ser como que tu metabolismo lo estás apagando Con una cerveza vas a apagar tu metabolismo por tres horas ¿Qué pasa cuando te estás tomando tres cervezas? Por ejemplo, estamos hablando de nueve unidades Nueve unidades, estamos hablando de nueve horas Nueve horas que tu cuerpo no va a poder quemar ningún tipo de calor Otra cosa muy importante es que el alcohol te deshidrata El alcohol promueve la presencia de la hormona de cortisol La hormona que va a evitar que estés quemando grasa Y no solamente eso, sino que va a bajarte los niveles de testosterona Testosterona que es muy importante no solo para quemar la grasa Sino también para aumentar tu masa muscular Se va a bajar Una pregunta que muchas personas se hacen es ¿Qué tipo de alcohol consumir? ¿Cuál es el menos dañino? ¿Cuál es el más dañino? Bueno, alcohol es alcohol Tragos son tragos Ahora, hay unos que tienen más calorías que otros Lógicamente Una copa de vino, por ejemplo Contiene alrededor de cuatro unidades de alcohol 220 calorías, más o menos Como dije anteriormente Una cerveza contiene alrededor de 150 calorías Tres unidades de alcohol Un trago contiene alrededor también de aproximadamente cuatro unidades de alcohol Lo que vendrían siendo alrededor de 220 calorías también Ahora, lo más importante Lo que deberías de tomar en cuenta O sea, no te estoy diciendo que uno tiene que parar de tomar No, yo de vez en cuando me tomo una o dos cervezas Una o dos cervezas Ahora, hay cosas que uno tiene que tomar en cuenta Antes de consumir alcohol Lo primero es Mantenerte siempre hidratado Mantenerte siempre tomando mucha agua Para que no te afecte No afecte tanto tu cuerpo La deshidratación que va a provocar la presencia del alcohol Eso es lo primero Lo segundo, lógicamente, es Controlar el consumo de alcohol Que no sea mucho Porque va a ser un tiempo que vas a apagar tu metabolismo Esas dos cosas Ahora, si vas a consumir alcohol Las cervezas pues contienen bastantes calorías No solamente por las unidades de alcohol que ya tienes Sino por todo el proceso que ha pasado la cerveza Durante ese proceso de elaboración Lo mismo con el vino Entonces, lo mejor que podrías hacer es Tomar alcohol fuerte a las rocas Un whisky, un vodka probablemente Un vodka a las rocas y probablemente uno o dos tragos y eso es todo El problema es Más que nada cuando se le comienzan a agregar cosas al trago Canberry juice, jugo de naranja por ejemplo O la Coca-Cola o toda esa porquería El Red Bull, lo que sea Que se le agregan a los tragos Por lo tanto, si vas a consumir alcohol Que sea fuerte a las rocas Y eso es todo Pero bueno, para todos los que realmente necesitan estar consumiendo alcohol Ya saben lo que tienen que hacer Consumir algo que sea straight Que sea a la roca Esa es la forma muchachos En la que el consumo de alcohol Puede afectar su etapa de pérdida de peso O de aumento de masa muscular Así que si pueden evitarlo Evítenlo No hay necesidad Y si no pueden evitarlo Pues hey Tomense un tequila Mira Ya